Bueno, hoy hicimos de todo, montamos bicicletas, jugamos béisbol Y nos comimos dos salchichas con chili cada uno Y al fin domine al mejor de todos los juegos de pinball, el Crippler Si, casi fue un día perfecto Apoyo tu emoción viejo Bien, mañana Gerald al cine a las 2 El regreso de los chicos del mal aliento Cuenta conmigo Película de Tejano me imagino Los chicos del mal aliento La película ya va a comenzar Dos entradas, por favor Solo me queda una entrada Está bien, gracias Una entrada, por favor Entradas agotadas Gerald, ¿dónde estabas? Se terminaron las entradas En verdad lo siento, tuve que hacer algunas cosas Esperamos meses para verla ¿Qué estabas haciendo? Nada, solo perdí la noción del tiempo La próxima semana la vemos, viejo De acuerdo, ¿ahora qué quieres hacer? Oye, hay un libro que quiero conseguir ¿Quieres acompañarme, amigo? El rey manda Aquí está, este juego es muy divertido Se supone que es muy loco, ¿no? Me parece tonto Como una gran pérdida de tiempo Sí, es una locura Un juego complejo Bueno, como sea A Jamie o le gusta Porque me pidió que se lo comprara Vámonos Sospechoso, ¿no les parece? Chicos, hago esta pequeña pausa Para decirles que si les gusta este contenido Y solo si les gusta este contenido Suscríbanse, denle like Para seguir subiendo más contenidos como este Salud, chicos Se lo llevaron Estaré en casa Ven a las cuatro Y empezaremos El proyecto de geografía De acuerdo, a las cuatro ¿Dónde está? Gerald, ¿qué te sucedió? Ah, lo siento mucho Me puse a jugar con Timberley cuando llegué a casa Y después fui a cenar Ni siquiera me llamaste No sé, lo sé Bueno Tenemos todas las tardes de esta semana Para iniciar el proyecto Gerald Ah, bueno Esta semana estoy muy saturado Todos los días después de la Escuela Estoy ocupado Ayudo a mi mamá a algunas cosas Bueno, al menos una tarde de esta semana Ya veremos Te lo diré Estoy cansado Luego te veo De acuerdo No me digas que Gerald está teniendo problemas Con los juegos de azar Adiós Eso sí sería un capítulo interesante Más en la actualidad Fíjate por dónde caminas Jovencito Disculpe Gerald, ¿estabas en el callejón Cerca de la oficina El doctor Steglitz ayer con Gino y Edmund? ¿Yo? En un callejón con el gran Gino ¿Y quién? Estaré imaginando cosas Creo que sí, Arnold ¿Por qué? El rey domina Pensé que lo compraste para Jamie Ah, sí, sí Sí, es él Lo tengo porque Porque quiere que copie una página Para... Para un amigo de él Ya es hora de ir a clase ¡Geral, espera! ¿A dónde vas? A ningún lado Gerald, me evitas No lo hago Solo estoy ocupado con otras cosas ¿Qué otras cosas? Puedes decirme Soy yo, Arnold No seas curioso Tengo que irme Te llamaré en la noche Ala ¿Qué fue lo que dijo, rey? Oye, cuando el rey habla Tienes que poner mucha atención Está bien, bien De nuevo peones Ya casi es la hora del juego rojo A las 3.30 ¿Qué podemos decir? Necesitamos hacer la pausa ¿Qué pasará con Gerald, sinceramente? 3.30 Cobertizo rojo De acuerdo Son las 3.30, peones ¿Mis naipes? Sí, rey Bien, Miji Nuestro rey, Gerald Reparte las cartas Lanzamos los dados Para ver quién revela Lo que tiene en su reino Es decir, las cartas que tiene Correcto Después que todos muestran su reino Entonces, comenzamos a cambiar cosas Como propiedades Ganado, oro, etc ¿Te aprendiste...? ¡El rey habla! ¿Te aprendiste la lista de los términos Y lo que significa cada naipe? Estudié la lista y leí el libro ¡Rey! ¡Debes llamarle rey! ¡Ay, ay! Lo siento, rey Lo siento, Gerald Es decir, rey Hay muchos términos Discurso real Buito, llorón Aguado en el foso Lanzarás fuerte Ataca al dragón Baila con el tío triste Esto no es un juego para el débil o impaciente Tienes que concentrarte y ser fuerte Y tal vez un día tú seas rey ¿Insinúas que no seré rey para siempre? No, rey Lo lamento mucho No quise decir eso Ten cuidado No desearás terminar como él Un peón de mazmorra ¡A jugar! ¡El rey domina! Oye, Gerald Ah, tengo algo de p... ¿Qué juego tan raro, no? Yo jugo a Monopoly Lo más raro O la carrera del ratón Ah, sí Interpretas a jugar el rey domina No sé de qué estás hablando Sé lo que sucede Has estado jugando ese juego Sí, lo he jugado una o dos veces ¿Y qué? Has cambiado mucho Me evitas Tienes un millón de excusas Cuando alguien quiere que hagas algo Ese juego ha absorbido completamente tu vida Creo que... No deberías dejar de jugarlo Escucha, Arno No es asunto tuyo No puedes decirme qué hacer Y no dejaré de jugarlo ¡Geralt! Ay, mano Otra compleja piedra En la avenida de tu juventud Ah, recuerdo Cuando era un chico También tenía un mejor amigo Que estaba obsesionado con un juego Tú y tu amigo Lo solucionaron, ¿verdad? No, para nada Creo que el juego que amaba Era más importante para él Que había amistad Hasta hoy Estoy resentido Entido con ese estúpido idiota Ex amigo mío ¿Por qué no lo perdoné? A pesar de que vino a mí Pidiéndome perdón Y ofreciéndome un pastel de siete pisos Con un lingote Yo lo encima ¿Puedo ser duro o no, Arno? Todavía no sé qué hacer con Geralt Bueno, bien, más ¿Puedes dejar de hablarle a Geralt O inventar un amigo invisible Que se llame Geralt Para que no necesites al verdadero O tal vez... Necesitaré un plan propio Ah, va Bueno, la idea de un amigo invisible Te puede servir realmente Yo no lo veo mal Ah, ya ¿O no? Me esperaba que tuvieras un amigo invisible Me encanta tener amigos invisibles Creo que a ti también te gustará Gracias por tu idea, abuelo Sí, cuando quieras Menos el próximo miércoles A las 3.30 Porque me quitarán un grano Así que el gran torneo es el sábado No puedo esperar Bueno, lo que se dice en las calles Es que no tendrá problemas Para ganar, Rey Sé que usará la corona de oro Cuando el torneo termine Una corona de oro Se oye bien ¿En serio, Arnold? No, 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 no Quiero enfrentar a su mejor jugador En el torneo de este fin de semana Soy el rey de la pública 119 Dejen una nota bajo la segunda base Del lote vacío Indicándome la hora Y el lugar del torneo Como si alguien tuviera posibilidad De derrotar al Geralt Con el gran Gino a las 4.30 ¿En serio le va a ganar a Geralt? Ay, no Qué aburrido No, no, no Me parece... No, no aburrido Sino qué mal, sinceramente Creo que este es el movimiento correcto Entrale por otro lado Ese es un emparedado real Qué juego tan tonto Pero al escuchar un emparedado real Me dio hambre ¡Hala! Seis tíos tristes Vaya, la mejor mano que puedes tener Vela si llora, enano Vete preparando, enano Quedan cuatro horas Para que te enfrentes a Geralt Hola, ¿qué haces aquí? Vine a jugar ¿A jugar qué? No estamos jugando nada No conoces el juego Conozco el juego Vine a jugar Depende del rey Déjelo jugar El rey de la mesa A es, por supuesto, el rey Geralt Y el rey de la mesa B es Arne Llegó la hora de la batalla real Prepárenlos Deberías retirarte ahora Todavía tienes oportunidad Si participas, yo participo De acuerdo Es un juego de suerte también, ¿no? O sea, es complicado En los juegos de suerte Lanza la suerte Tres en file Que comodín se apresure Esas cartas tan afortunadas No aparecen muy seguido No fue suerte Estudié mucho Es... Nah, es suerte también Tirar los dados Es un buen momento Para que renuncies No voy a renunciar, Geralt Tengo un sombrerudo Y un pirata Dame sombrerudo Te ofrezco un pie grande O un caballero Tomaré el caballero Cuarta ronda ¿Seguirás jugando? Sí, Geralt Seguiré jugando Estás cayendo más y más Estoy cayendo más y más Geralt, tú no podrías Haber caído más Solo mírate Este juego te ha cambiado Completamente Eres una persona diferente Tu turno Vas a pretender Que no me escuchas Tu turno ¿Qué tiene este juego, Geralt? Responde Tira los dados Hor... Tu turno, Arnold Detírate, Arnold Declaración final ¿Qué arriesgas? ¿Qué arriesgas, Arnold? ¿Arriesgas todo? ¿Estás seguro de que sabes lo que haces? Sé lo que hago Es una locura Puedes perder todo Terminarás como el más bajo De los peones ¿Estás loco? Solo serás un peón Tendrás que dedicar mucho tiempo A servir al rey ¡Calla, plebeyo! Vamos, viejo No lo hagas Puedes arrepentirte No, si tú juegas Yo juego Ya perdí a mi mejor amigo En este juego Y este es solo un juego Así que ¿Qué importancia tiene? ¡Adelante, rey! ¡Acaven! ¡Sí, hermano, rey! Juegas muy bien este juego Pero ¿qué significa todo? ¿Ariesgarás nuestra amistad Solo por un juego? ¡Ayuda, pesada, cómelo! Ahora tú juegas, Geralt Él vino a retarte ¡Ganale! No más, igual es un juego También no se va a enojar Porque le ganes en un juego, ¿no? No, rey, no ¿Por qué lo haces, rey? ¡No, rey! 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 En verdad lo siento Creo que tenías razón Ese juego realmente cambió mi vida Sí, estabas muy metido Solo quiero que todo vuelva a la normalidad Eso es todo lo que quiero A propósito, ¿qué naipes tenías? No sabías lo sabía ¡Ay, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver Creo yo Que es el capítulo más Bajo, digámosle así Que hemos tenido Si me ponen Del 1 al 10 ¿Qué puntaje le doy? Creo que le haría un 3-4 Realmente no me gustó El mensaje no lo entendí Así que Ustedes ponen en los comentarios Después de un gran capítulo de Helga Este capítulo, ¿qué les pareció? Así que sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego chicos Acabamos Le Igbo Te воз Te воз Ve